Desarrollo de educación virtual. Su organización es única y creemos que su formación también debe serlo. El e-learning toma cada vez más impulso, convirtiéndose en el ámbito de la educación más innovador y con más flexibilidad para adaptarse a las nuevas tecnologías. En Acción TV, creamos programas de aprendizaje en línea personalizados que se adaptan perfectamente a la realidad actual de su lugar de trabajo y están diseñados para escalar y crecer con su organización. En el proceso que realiza Acción TV, aquí estamos cerca de nuestros clientes. Los escuchamos, investigamos y pensamos juntos cómo transformar las ideas en hechos. Hacemos lo que sea necesario para asegurarnos de generar la solución adecuada para su negocio. Somos Acción TV. Creamos experiencias emocionales.